Muy bien, amigos, seguimos en BES TV a través de Canal 13 y también a través de las redes sociales. Estoy en estos momentos, tal como lo había anunciado con Kelly Sánchez, ella trabaja en un área de la Comuna Municipal de Casagrande y nos viene justamente de esta manera a detallar esta carta que ha sido emitida, una carta notarial al alcalde provincial John Vargas Campo por unos adjetivos que a través de sus redes sociales fueron para ellas. Kelly, muy buenas tardes, de esta manera, detallanos cómo es que viene este proceso porque tú has pedido una rectificación, has hecho un pedido de acuerdo al proceso y de la manera como tú lo has visto, pertinente, que se retracte de lo dicho. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, sí, es lamentable que un alcalde provincial se esté expresando de esta manera. Lo que sí, el día miércoles sucedió esto cerca de las 11 de la noche. Nunca esperé que el alcalde provincial me iba a hablar de esta manera. El día jueves yo hago mi carta notarial, mandándole para pedir las disculpas públicas. Antes de iniciar, sí, antes de iniciar unas acciones legales. Entonces, el día viernes 4 él me resecciona el documento porque fue ingresado por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, de Ascope, perdón, la provincial, y adjuntando también todos los comentarios de que él me decía, tildándome de igualada, diciéndome, por mi aspecto físico, diciéndome gorda, borrega, ¿no? Y inclusive hasta me dice que doy lástima, ¿no? Que doy lástima que... ¿Estos comentarios fueron públicos? Los comentarios no fueron públicos. A raíz de esto comienza, este... Porque el alcalde publica un... Hace una publicación donde, tildándolo a todos los periodistas, de perros, pericotes y ratas, ¿no? Entonces, yo le publico, ¿no? ¿Qué tal alcalde que se exprese de esa manera, siendo un alcalde provincial, no? Es lamentable que él se esté expresando así. Y a raíz de esto, él me responde y me dice, nuevamente tú, me dice, ¿no? Me dice esto de acá, nuevamente tú, porque ya a raíz de Messenger, él ya me había agredido, ya este... Diciéndome, no seas igualada, diciéndome, no seas igualada, ándate a tu espacio donde acostumbras estar. Como si diciéndome, vete por ahí, anda a tu cocina, a tu chacra o algo así, ¿no? O sea, él siempre, en todos los comentarios, siempre se hace el más que yo, ¿no? Siempre él es el discriminador, el que yo soy menos, poca cosa para él, ¿no? Bueno, de esta manera estamos conociendo, Kelly, esa comunicación que tú has tenido con él, o bueno, en este caso, que te ha respondido vía inbox, como conocemos todos, ¿no? A través del Messenger de Facebook. Estos comentarios han sido, ¿de qué fecha? 18 de septiembre. 18 de septiembre. Toda esta información ya lo tiene tu abogado. ¿Qué es lo que dice referente a estos tipos de agresión que, imagino, lo ha tipificado de esta manera? ¿Y qué es lo que debe seguir? ¿Qué es lo que te ha recomendado como asesora en este caso legal? Bueno, lo que sí, este, esto de acá, yo no me voy a quedar, este, como se dice, de brazos cruzados. Yo voy a seguir con este hecho, con estas acciones. Estoy en coordinaciones con mi abogado para yo poder, este, iniciar, este, todo, porque esto es un proceso, ¿no? Es una discriminación de un alcalde provincial. Y esto, con esto, él, él, a mí, este, no me va, esto de, siento que esto de acá me hace más fuerte. Porque hay muchas personas que sufren con bajo autoestima. Y en una de esas personas soy yo. Entonces, y a mí, lamentablemente, este, me ha bajado totalmente la moral. Me ha, este, me ha afectado. Bueno, pero, como se dice, uno tiene que estar ahí adelante, ¿no? Tratar de hacer de cuenta que uno no, que tratar de hacer de cuenta que todo va a estar bien, ¿no? Pero, bueno, es un alcalde que es lamentable que esté sentado en un sillón y ser alcalde provincial y que se exprese de esa manera hacia las personas. Porque no solamente es a mí, es a muchas personas. Mira, te comento yo porque realmente llama la atención saber de que nuestra autoridad provincial, muchos de nosotros, y personalmente digo a título propio, yo voté por esta autoridad dando el voto de confianza porque iba a permitir de que su trabajo se vea claro a través de la prensa y a través del equipo que conforma también la municipalidad, los regidores que iban a su cargo, las personas que están en cada área, iban de una manera a trabajar correctamente, ¿no? Entonces, esto me decepciona personalmente hablando porque ante la llamada que tuve el día viernes por la tarde de la semana pasada, él me dijo que esta carta notarial le causaba risa. Y en esta llamada telefónica me llamó mucho la atención que calificativos como, por ejemplo, la calla, que te está insultando, de gorda, malcriada, todos estos adjetivos realmente sorprenden saber de que vengan de una autoridad provincial. Tú has verificado que esta cuenta es de él, es de él, de la autoridad. Muy bien, él en este caso te ha afectado también emocionalmente y desde luego que continúa más adelante. Ya estás realizando esta denuncia, todavía lo estarás viendo en estos días. ¿Qué vas a hacer de aquí? Bueno, esta denuncia, todavía estoy en coordinaciones con mi abogado para yo poder seguir minuciosamente esto. Tenemos que pensar que también es un alcalde que no es la primera vez. Creo que esto viene a raíz de mucho tiempo atrás. Siento y veo que no es una persona madura, no es una persona que digamos normal para que se pueda expresar así. Yo creo que comentarios va a haber como político o como alcalde o como una persona que es pública, va a tener esos comentarios. Pero o sea, no un alcalde va a estar pendiente de lo que le dicen, qué es lo que le comentan, para que él esté respondiendo a todas las personas. Correcto. Aquí estamos viendo, Alexis Quito dice que estos insultos, por ejemplo, yo soy una persona realizada, capaz, competente, soy nombrado en mi puesto laboral, no soy resentido ni la callo. Yo creo que está de más hablar contra una persona en la condición que esté. ¿Por qué? Porque aquí en principio, aparte de ser una persona profesional o una persona que ocupa un cargo, está el respeto hacia todos en el trabajo que les competa porque así barra las calles, así esta persona no tenga estudios profesionales, sabe saludar, sabe respetar y de esta manera no tiene ningún problema con su vecino o con su compañero de trabajo. Creo que se da a conocer no por lo que diga, sino por lo que se ve. Pero en este caso, resaltar una actividad de lo que realice con otra persona desdeñando su trabajo, desde luego que también se tipifica como algún tipo de discriminación que se estaría haciendo. Entonces, que es necesario que a través de las redes sociales también se conozca sobre tu caso porque autoridades, por ejemplo, cualquier tipo de insulto o de agresión física, verbal, psicológica, los tipos que estén estipulados, estén en este caso en la ley, dados a conocer, se tienen que rechazar. Las regidoras de nuestra comuna, Tatiana Cedrón, Greicy Ocas, también sufrieron agresiones físicas en las afueras de la municipalidad. Nosotros hemos rechazado tajantemente y se necesita conocer quiénes han sido, pero de esta manera también es otro tipo de violencia. ¿Has tenido comunicación con ellas, con la consejera regional Teresita Bravo? Porque ellas están en este trabajo, en esta defensa a favor del respeto hacia las mujeres. Bueno, hasta el día de hoy, yo creo que esto ya casi hizo conocer el día lunes o viernes, ¿no? Pero hasta el día de hoy miércoles la señora Teresita no se pronuncia ni tampoco las regidoras. ¿No se han llamado? No, no me han llamado, no se han ido a verme porque saben en dónde trabajo, saben qué puesto es de este trabajo, ¿no? No se han ido a verme. Y al contrario, o sea, de recibir un apoyo de las personas, siento que me atacan, ¿no? Me atacan diciéndome que yo estoy buscando publicidad, que estoy buscando... ¿Qué te dijo eso? Hay una... Permíteme. Ah, por aquí. Sí. Donde que un señor aquí me dice que estoy por figuretear, que... ¿Conoces a esta persona? No, en ciencia a este señor no lo conozco. No sé quién será. Pero lo que sí veo que siempre ataca, ¿no? Diciéndome que publicidad, o sea, ¿en qué forma busco publicidad? No busco publicidad. Lo que yo quiero es de que no comparemos nosotros en que te discrimina y que tú apoyes a alguien, en lugar que... Yo creo que esas personas que apoyan al alcalde provincial, que deberían de aconsejarle y decirle que está mal lo que está haciendo, ¿no? Pero al contrario, a mí me dicen que figureteo. Entonces, o que quiero trabajo, o que doy lástima, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, me valgo de mi trabajo, trabajo y estudio. Entonces, y no estoy para figuretear tampoco. Muy bien, muy bien, Kelly. Mira, el señor Luis Miguel Chávez Chukiruna, él ha mencionado, ya lo tenemos aquí. ¿Quieres figuretear? Responde en ese comentario. No te metas en cosas de adultos. Entonces, mejor dedícate a trabajar y no estar difamando autoridades que están trabajando por su provincia. Bueno, al señor hay que aconsejarle de que todos tenemos la libertad de expresarnos, ¿no? Con respeto, con, en este caso, altura, sin agredir a nadie a través de algún comentario que se tenga que hacer. Y aquí su respuesta y su forma de expresarse se están viendo cómo realmente a veces actúan ciertos caballeros, ¿no? A veces el machismo sigue imperando a través de las redes sociales y se nota, ¿no? Bueno, vamos a dejar de lado esos comentarios ahí y dejar de hacerle caso que nos limiten en pleno siglo XXI a tener que versar alguna opinión. Somos mujeres, queremos opinar, queremos mirar. Además, en tus comentarios en ningún momento le ha faltado el respeto, la autoridad que tenga claro este señor y la misma autoridad provincial. Esto es la manera como tú has tenido libertad de expresarte también. Sí. Y aparte, mis comentarios siempre han sido fuera de mi horario de trabajo. Fuera de mi trabajo ha sido cuando estoy en mi casa o en algún lugar. Siempre ha sido fuera de horario de trabajo. Y nunca le faltó el respeto, yo nunca le he hablado mal, siempre, este, como, y al contrario, le decía como alcalde provincial, no, usted es un alcalde provincial, o sea, pero esto es lo último ya que a mí realmente me afectó. Y en lugar quizás de ver un apoyo quizás de las regidoras que dicen que han sido agredidas, ¿no? Este, también veo que la mamá justamente de una de las regidoras, también de Tatiana Cedrón, ¿no? También comenta, me dice que soy cara dura, que también yo les he agredido a la regidora o a su hija. Yo creo que en ningún momento yo le he agredido ni a Tatiana, ni a Grace, ¿no? Simplemente comento en los publicidad, comento y digo que trabajen, ¿no? Que se dediquen a trabajar, que estén ahí trabajando junto con el alcalde, ¿no? Pero, sin embargo, la señora piensa de que yo le he agredido, hasta inclusive me dice, este, me insulta, me dice cara de jeve, ¿no? Entonces, yo creo que todos nacemos de una madre, ¿no? Y a nadie, a nadie le gustaría que le hablen así de esa manera, ni que le insulten, a nadie. Todavía no soy madre, pero tampoco me gustaría que tampoco le agredan así a mi hija. Por eso quizás es que la situación está como está, porque ver a una madre que te insulta, o sea, ella, la señora Marlene, es madre de una regidora, y que te insulte en lugar que quizás mejor, si ya piensa de mí quizás algunas cosas, que mejor evite, ¿no? Decirme, porque no sabe del daño que uno causa, no sabe. Claro, que le digan personalmente, ¿no? Correcto. Muy bien, Kelly, muchísimas gracias por tu visita, y bueno, conocer un poco más de tu caso. Vamos a estar pendientes para conocer si es que hay respuestas por parte de nuestras regidoras también, sumándose a ello un rechazo total de todo tipo, de donde vengan, de violencia contra la mujer. Lo importante aquí, como hemos mencionado anteriormente, es que se den a conocer estos tipos de hechos y que se denuncien. Hace poco ha sido una ordenanza aprobada por consejo, por mayoría, todos los regidores han aprobado de que en el consejo, pues, que esta ordenanza se dé y se sancione. Por lo tanto, existe ahora una denuncia dentro del distrito que debe seguir como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a lo que debe continuar. Y el señor Luis Miguel Chávez Chukiruna, pues, señor, estamos en el siglo XXI, y decir, figuratear, y en este caso que no se meten cosas de adultos, hay que ubicarse. Vamos a una breve pausa. Venimos con más información, y todas esas informaciones a través de las redes sociales también estaremos compartiéndolas.